¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita, ya sea bien en modo arenas, en modo ranked obviamente, obviamente, porque pues bueno, la verdad es de que en el modo Battle Royale me cuesta muchísimo trabajo poder sacar una muy buena partida, la verdad, cuesta muchísimo trabajo, pero bueno, en fin señores, espero que les guste esta partidita y la verdad es de que nada más no logro pasar de plata, estoy que bajo a bronce y luego vuelvo a subir a plata, bajo a bronce y vuelvo a subir a plata, la verdad es de que últimamente el matchmaking me hace la maldad, confis en serio, últimamente el matchmaking me hace la maldad porque me pone ya sea bien lo que son niveles más bajos que el mío, o luego de repente, pues bueno, me pone ya sea bien contra otros clanes cuando pues bueno, ya estoy en plata, pero bueno, en fin, los dejo con esta partidita que la verdad estuvo súper buena, confis, estuvo muy muy buena precisamente contra otro clan, así de que espero que la disfruten, es de las mejores partidas que he jugado sinceramente, además de que, pues bueno, esta partida ya la estoy jugando con el nuevo mando Vulcan Bionic, que pues bueno, ya los había yo mencionado anteriormente, que pues bueno, se los dejo aquí arriba en una tarjetita, así es de que, pues bueno chicos, espero que la disfruten y espero me puedan apoyar con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo, yo soy el Chavit, cuídense mucho, pasenla chido y nos estamos viendo hasta la próxima, let's go team! no sé con quién platicar, ahí está el Benjas, ahí está el trapito he encontrado suministros extras si, nos he conseguido algunos materiales amenazas, allí hay un blanco bien, de acuerdo allí hay alguien más me están disparando ¡esparza! me han derribado uy, hasta craque de ese güey también, güey vale vale ¿Qué pasa? Ah, nada más, güey. Eso es imposible, güey. ¡Se fue a curar ese perro, güey! ¡Namá, güey! ¡Venga, colega! ¡Levántate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, my God! Es que tengo lag, güey. ¡Qué pedo, men! ¡No mames, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡La chaqueta! ¡Ja, ja, ja! Eso sí oye medio raro con fist. Vale, 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 vale. 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 Vale, venga, venga, venga Que si se puede, chicos Ay, no puede ser, wey Los compas ya me abandonaron, wey Donde cierra en el caimiento Donde cierra en el cuerpo Si esta secundик salta por ellos Llega un pacto de supervivencia. Un consejo, no intentéis interceptar algo que siga esta trayectoria. He pillado algunos materiales, colegas. Wey, es que los compas no me vienen ni siquiera a hacer paro, wey. No, wey. Es que los compas siempre se van por el otro pinche lado, wey. No más, wey. No más, wey. No más, wey. Es que no más, Confish, la verdad, wey. No más, Confish, de verdad, wey. Es que neta me sorprende la gente, wey. En serio, wey. A veces la gente me sorprende, Confish. En serio, wey. No más, wey. Vale, 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 vale. Se está quemando, wey. O sea, si en serio, ¿cómo que no se estaba quemando, wey? What the fuck? ¿Cómo es que no se estaba quemando, Confish? What the fuck? No más, Confish, yo no entiendo cuál es el maldito... ¿Cuál es la maldita... No más, wey. ¿Sabes qué? De verdad, Confish. Yo no entiendo cuál es la maldita necedad, wey. De verdad, wey. Yo no entiendo cuál es la maldita necedad, wey. De venir acá de este lado, wey. Siendo que van por el otro, wey. O sea, de verdad, chico, no entiendo. Si me buscáis, estaré por aquí. Eh, nos he conseguido algunos materiales. ¿Un pack de supervivencia? Podría decidir un compañero a vuestro favor. O el suyo. Parece que llega un pack de supervivencia. Perfecto. Recargando. ¡Aquí hay un speedfire! ¡Vamos aquí! ¡Contacto con objetivo! ¡Amenaza cerca! ¡Electroestrella lanzada! ¡Laza de la nación! ¡Aparece! 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 ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Recargando! ¡Me disparan! ¡Fox-3 lanzando misiles! ¡Tengo que usar un kit! ¡Me están dando! ¡Me iré y me iré! ¡Me iré a la chino! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Me están disparando! ¡Me recargando! ¡Me han derribado! ¡Es en serio, güey! ¡Oh, man! ¡Contacto con amenaza! ¡Este guardante! ¡Recargando escudos! ¡Oh, man! ¡Contacto con amenaza! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡No! ¡Ah! ¡No más, güey! ¡Ah! Me pregunto qué redes habrá por aquí. Hey, mirad. Tengo materiales para el pelotón. Aquí hay un enemigo. Vamos aquí. He venido a un enemigo. Oxlade, la vertical. Hey, deberíamos dejar un ojo a ese pack de supervivencia. Escaneemos esta zona. Despejando un dron. Solo estoy recargando mis escudos. Recargando escudos. Veo enemigos aquí. Ya disparan. Recargando. Recargando. Fijado, un enemigo. Recargando. Recargando. Es solo un altercón. Un momento. Solo estoy recargando mis escudos. Cargándolos de escudos. Recargando. Debo ir Pero amigos, ¡vamos allá! ¡Me disparan! Recargando ¡A explotar! ¡Me disparan! ¡Me están disparando! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me han disparado! ¡Me han disparado! ¡Me disparo! Enemigo abatido Recargando Buenas noches a otro enemigo Recargando los escudos ¡Creo enemigos aquí! ¡Alto y claro! Algún día quizá no esté ahí para salvarte el perro Recuerda Espera Curándome Es solo un rato Necesito más energía No ma Confise De verdad Vale wey Yo creo que no nos va a quedar de otra confis Más que ir por acá de este lado No nos va a quedar de otra Lo peor de todo es que nosotros somos los que tenemos que avanzar Por la maldita necedad de venir acá de este lado En serio Vale Vale No he conseguido algunos materiales He visto el amigo atacado Ya no hay supervivencia Deseando la estrategia es que si avanzo estos compas no van a avanzar conmigo y me van a chingar tengo un enemigo localizado allí veo un enemigo desvistado ¡Me están disparando! ¡Mamá, qué malo, güey! ¡Qué pésima puntería tengo, güey! ¡Pero ese güey ya está jodido, güey! ¡Wey! ¡Lo están reanimando, lo están reanimando! ¡Allá! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Veo enemigos allí! ¡Voy para allí! ¡Un segundo! ¡Curándome! ¡No puede ser, güey! ¡Veo enemigos aquí mismo! ¡Veo enemigos aquí mismo! ¡Veo enemigos aquí mismo! ¡Veo compañía! ¡No puede ser, güey! ¡Veo enemigos aquí mismo! ¡Ese güey está jodido ya, güey, eh! ¡Güey! ¡Lo vas a... ¡Vas a... ¡Veo enemigos! ¡Uh! ¡Buena, güey! ¡No! ¡Madre, güey! ¡Qué buena, Confis! ¡Nambre, güey! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡Qué buena partida, Confis! ¡No manches! ¿Eh? Muy buena partida Confis Y ole confis Muchísimas gracias por haber visto el videito Espero hayas dejado ese like todo recolino Que ya saben que se agradece un montonazo Y los dejo con estos dos videitos Del lado izquierdo el videito más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho te dejo un videito Super buenardo recomendado Obviamente por tu servilleta el chavit Así de que espero que lo disfruten Y nos vemos hasta la próxima Let's go team